Onda Cero, el 100 del sureste. Hoy es miércoles y como todos los días salimos a la calle en micrófono en mano con Jesús de la Torre. Escuchando las opiniones, las reflexiones y las valoraciones de un pueblo con Jesús de la Torre. La radio pregunta y el pueblo responde. Hola Jesús. Hola Jorge, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos medios días. ¿Con qué pregunta has salido a la calle hoy? Jorge, hoy he preguntado a los argandeños por las calles de Arganda, por las calles del pueblo, que siempre hay mucho rumrum con su reconstrucción, por su mala situación y bueno, un poquito acerca de los eventos culturales que hay por el pueblo y a ver la gente, ¿qué opina? Si se le debe dar más importancia a la cultura o por ejemplo la remodelación de estas calles que lo necesitan. Muy interesante, vamos a escucharlo. Perfecto. ¿Qué les pasa a las calles de Arganda? Pues que algunas están un poquito destrozadas y algunas aceras también. ¿Cuáles son los barrios del pueblo más o menos o zonas por donde un argandeño puede ver estas calles que necesitan reconstrucción? Es que por el centro sobre todo. ¿Zona de la plaza? Sí, y alrededores, o sea, lo que es el centro de... o sea, lo que es en el pueblo. ¿Cómo ha visto esto usted? Bueno, ha visto un poquito... un poquito estropeadito el pueblo. ¿Previamente se ha prometido arreglar las calles del pueblo o es un tema que nunca el ayuntamiento, por ejemplo, nunca ha tenido en pensamiento y se dedica a otras cosas? Mira, yo ahora eso sí que me he enterado que el ayuntamiento iba a hacer incluso un parque para perro y que iba a arreglar las calles. Eso lo he oído, pues hará unos meses, pero no sé ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Aquí en Arganda vemos muchos desfiles de carnaval programados anteriormente, próximamente la feria del libro, en Navidad muchas cabalgatas de reyes, es decir, muchos eventos culturales. Sí. ¿Se echan falta un poco otras cosas para el argandeño? Pues sí, por ejemplo eso, que esté más arreglado el pueblo porque está un poquito abandonado, el pueblo está un poquito abandonado. ¿Crees que se deberían enfocar más en lo que es un poquito el pueblo para la gente, más que en tantos eventos? Pues sí, sí, porque yo por ejemplo a los eventos no suelo ir ya, a veces voy porque van mis nietos y si puedo voy con ellos, pero vamos, a las personas mayores, pues sobre todo las calles sí que las tienen que arreglar, porque yo te puedo decir que me caí una vez en un este. ¿Como argandeño qué les pasa a las calles de Arganda? Porque están fatales. ¿Por qué zonas? ¿Por qué zonas del pueblo? Aquí en la soledad todas. Están de hace ya más de 40 años que no han hecho nada en ellas. Y estamos con los coches hechos polvo encima que pagamos un montón de puestos con ellos. Están todas llenas de hoyos. En particular la que va derecha, la gasolinera. Entonces la queja del argandeño, la gran queja es ahora mismo las calles. Sí, exactamente. Esa es la cosa. ¿Pero realmente por parte del ayuntamiento se ha prometido arreglar las calles o es un tema que nunca se ha tenido en pensamiento? Hombre, hubo unos años atrás que sí arreglaron algunas calles, pero este año no han arreglado más que aquí la del metro para que la vea la gente. Que es lo que es cuando la gente sale del metro. Y las demás, nada, ahí están olvidadas. A pesar de aquí en Arganda encontramos muchos desfiles, por ejemplo, de carnaval, multitud de eventos culturales, principalmente Feria del Libro, Navidad Cabalgata de Reyes y todo eso. ¿Crees que se piensa muchas veces un poco más en lo que es lo cultural en vez de en estas cosas como por ejemplo la calle? Sí, se piensa mucho en las tonterías. En eso. Porque prácticamente se puede hacer cosas pero no tantas tonterías de estas y luego tener el pueblo según le tienen olvidado. De las calles. Que en la mitad no podemos andar con los coches ya. Entonces tú personalmente como argandeño prevaleces en las calles. Yo como no soy argandeño, pero llevo aquí 55 años. Lo puedo considerar argandeño entonces. Y hay calles fatales, fatales, fatales. Porque no han hecho, ya le digo, más que la del metro y lo de los coches de aquí de Andebedia y para de contar. Y ya está todo totalmente olvidado. Para ti prevalece entonces lo que es el estado del pueblo, como por ejemplo las calles, por encima de los eventos que se hacen. Sí, sí. Las calles es lo primero que hay que preparar porque es donde hay que andar la gente. Hay unas aceras que no se puede andar por ellas. Y todas esas cosas. Lo demás yo veo que no está muy mal, sino eso. Está fatal. Dar vueltas. Como argandeño, ¿qué les pasa a las calles de Arganda? Pues que se levantan los pavimentos y para las personas mayores es un peligro porque tropezamos con las bardosas levantadas y con los badenes que no están. No se respetan, no se respetan mucho por parte de los coches, los aparcamentos a la fera. Y hay un problema también en ciertas zonas, sobre todo en la avenida del Instituto, en el Carrascar, con la gran acumulación de automóviles. Y el aparcamiento en lugares indebidos que impiden el tránsito de los autobuses. ¿Cuáles son los barrios del pueblo que más o menos necesitan esta reconstrucción de calles, de aceras? Uh, casi. Por socavones. ¿Algún barrio? Un barrio, pues yo qué sé. Quizá en la calle Real hay en algunos sitios que se han movido las baldosas y no se repara. Aquí en Arganda vemos muchas veces multitud de eventos culturales, por ejemplo, pasado un tiempo de filas de carnaval, próximamente Feria del Libro, muchas veces se da mucha importancia aquí a los eventos culturales y no se tiene muy en cuenta lo que es la reconstrucción de las calles que se lleva pidiendo mucho tiempo. ¿Qué te parece esto? Hombre, para mí lo uno no tiene nada que ver con lo otro. La cultura es muy importante y debería fomentarse más. Y el tema del pavimento es otra cosa, es que son presupuestos distintos y departamentos distintos. ¿Pero emplear un poco menos tiempo de una cosa para emplear un poco más tiempo para la otra? No se trata de tiempo, se trata de dinero. De poner dinero, el tema de la pavimentación y tal, pues eso, los parques es igual. No os basta con inaugurar un parque, hay que habilitar el presupuesto para mantenerlo. Opiniones de un pueblo con Jesús de la Torre. La radio pregunta y el pueblo responde. Jesús, gracias y hasta mañana. Hasta mañana, Jorge. Ahora, boletín informativo, noticias de la UNA. Este espacio se lo ha ofrecido DPG Legal, especialistas en Derecho de Familia, Sucesiones y Derecho Laboral. www.dplegal.es 91 435 1479 91 435 1479 El 100 del sureste, Onda Cero